Primero gracias por tomarse el tiempo de empezar a ver el video, en el cual te enseñaré paso a paso cómo instalar piedra laja grande en la pared, ya sea como en este caso natural o sería el mismo procedimiento si fuera artificial. Te enseñaré desde qué adecir usar y unos tips muy importantes que debes de saber al irla colocando, dejando un trabajo bien estético que a cualquiera le gustará. Así que, comencemos. Aquí se tiene la piedra laja, se le suele decir grafito o pizarra negra, son de 20 centímetros de ancho por largo variable. Como al momento de cortarla, obviamente se le queda polvo, antes de su instalación suelo lavarla muy bien simplemente con la presión de agua, o si está muy sucia puede estallarla con un cepillo. La voy a dejar en el sol para que se nos vaya secando mientras vamos a hacer el adhesivo. Este es el adhesivo que se va a usar, solución total, adhesivo especial para porcelanatos, es piso sobre piso, de mis amigos Bexel. Este es de color gris, pero también hay blanco, pero por el color de la piedra este es el que recomiendo. Se puede tener hasta 12 meses en un lugar protegido de la humedad y el sol. El fabricante dice que tiene una absorción nula de agua, esto se refiere porque hay recubrimientos con esa absorción, tales como la piedra natural y los porcelanatos o porcelánicos. Por eso recomiendo solo el pegamento piso sobre piso, o adhesivo especial para porcelanatos, no el pegamento normal, porque con el tiempo te aseguro se despegará y con este aseguras el trabajo, aunque su precio sea más elevado. O puedes usar algún adhesivo especial para piedra laja natural, pero aquí este es el único que se consigue. Voy a hacer solo poco adhesivo para que vean cómo se hace, ya ustedes pueden hacer lo que piensen pegar en dos horas, que es el tiempo de vida de este. Este es de color gris, se coloca poco a poco y se va revolviendo este, y yo lo hago con un rotomartillo y su revolvedora, y se va colocando como te lo pida. Vamos a verlo, tomo una pequeña porción con una cuchara marginal, la coloco de lado y este no se cae, ya que si lo hace está muy aguado y debes de añadir más, hasta tener una pasta homogénea como aquí les muestro, pero sin dejarlo muy duro. Se deja reposar 10 minutos y se mezcla de nuevo, antes de usar y ocasionalmente mientras la aplica. Aquí tengo un recipiente con agua, donde se introduce la revolvedora, para estarla limpiando conforme se use. Para comenzar es bueno colocar una regla a unos 5 centímetros del suelo a nivel, o si es una parte alta se coloca la regla, donde se comenzará a colocar esta, estando bien a nivel. Antes de ir colocando la piedra con su adhesivo se presenta, ya que como es piedra natural obviamente no son medidas perfectas, y va a haber variaciones. Esta piedra está un poco quebrada en la esquina, pero como va en la parte inferior no se va a ver, y con el pegamento se cubre esta. Procedemos a colocar el adhesivo, en este caso lo más práctico que se me ha hecho es con una cuchara marginal, o ya como se les haga, más práctico. Se distribuye muy bien cubriendo todo el área de la piedra. Algo importante, el adhesivo no se coloca en la pared, y luego se pasa la llana dentada y se pone la piedra, porque de esa forma te aseguro se despegará. O le puedes aplicar un poco en la pared, pero donde si debemos ser poquitos generosos con el adhesivo, es la que se aplica en la piedra. Se coloca, se cierne muy bien, y se presiona hasta que salga pegamento de los lados. Para asegurar, este se ha distribuido muy bien el área donde se colocó esta, y ya quitamos el sobrante que salga. Coloco un nivel para asegurar, y está perfecta. En dado caso, y no con los restos que salen de la piedra cuando se corta, nos quedan unas cuñitas que uso para poder calzar la piedra, y nos quede perfecta nivel. Es bueno ir colocando el nivel en cada piedra para que nos quede mucho más estéticamente. Para hacer los cortes, lo más práctico es hacerlo con un esmerilador angular con un disco de diamante ring continuo que hace el corte mucho más fino que si usas un disco segmentado. Bueno, ya hice este, y aquí en la caída de la losa suele ser poquito más difícil, pero ya lo tenemos. Es bueno cesurarnos si la piedra no tenga polvo para proceder a colocar el adhesivo, como pueden ver. Bueno, aquí tiene un enjarre rústico, pero como ya estaba pintado, aún así para asegurar el trabajo se pica, en este caso yo lo que hago con una broca como si fuera a perforar. Por eso se ven así muchos hoyitos, o de la forma tradicional con el martillo, o con el rotomartillo y su broca de pico punta. En lo particular me gusta hacerlo así porque los impactos no son tan fuertes y maltratas menos la estructura. Aquí tenemos esta otra, ya se le hizo el corte, asegurar no tenga polvo, o de ser así con un trapo húmedo quitárselo. Otra cosa que se me pasó, me grabarán, antes de empezar a colocarla se humedece muy bien la superficie para que se adhiera mejor el adhesivo. Se presiona muy bien y se cierne para que el adhesivo se distribuya muy bien y ya se quite el exceso de este. Vamos a hacer un corte, para que vean cómo se hace. Como la piedra está un poco gruesa, la sujeto con el pie para tomar el esmeriador angular con las dos manos y proceder a hacer el corte. Como quieras y sabes poco de cortar cuando patees porque va en sentido contrario y estás forzando la máquina. Como les dije, uso un disco de diamante rincontino que hace el corte mucho más fino que si usas un disco segmentado. Tal vez una pregunta muy importante, ¿cuál lado queda hacia el frente? Bueno, siempre busco colocar el lado que esté más negro, más oscuro y el lado que sea más claro es el que coloco el adhesivo. Aquí tengo una cubeta con agua y con la ayuda de un cepillo se moja este para proceder a limpiar la piedra de restos de adhesivo que le puedan quedar. Esto recomiendo hacerlo ese mismo día y no esperarse al día siguiente porque ya el adhesivo está muy duro y será más difícil de hacer. Tampoco recomiendo ir a laves con el chorro de una manguera porque el adhesivo aún está fresco y hará esta se despegue. Esto es muy importante de hacer porque dejas un trabajo bien limpio. Aquí tengo vinagre blanco. Se procede a vaciar un poco en la tina para limpiar la piedra porque con solo agua siempre queda ceniza y con el vinagre blanco se limpia muy bien. Para que vean como les digo, aunque se lave muy bien con agua queda ceniza. Se moja el cepillo con el vinagre y se va tallando muy bien y luego pueden ver la diferencia ya con un tono mojado. Ya después si se mancha con la lluvia puedes lavarla con agua y jabón. A mí en lo particular me gusta un tono natural de la piedra al exterior, pero en el interior sí le aplico un sellador. Al exterior el detalle es que cada cierto tiempo debes de estarlo retocando, pero ya a tu consideración. Para que vean el resultado de nuestro trabajo siempre deben de ir bien trabadas y algo importante, los cortes más pequeños deben de ser de unos 5 centímetros, no pueden ser más chicos. Otra cosa, cuando se empieza se va colocando diferentes medidas como les muestro. No deben de ir de la misma medida porque no se ve bien, es decir se colocan grandes y chicas para que resalte más. Y en las orillas me gusta dejarla así en bloques, uno más salido y otro hacia adentro. Y la verdad así luce impecable. Nos separamos para que vean cómo nos quedó toda. Tengo una lista de reproducciones de cómo colocar piedra, ya sea de la de 5 centímetros de ancho con largo variable, diferentes tipos de piedra. También cómo colocarla en un pilar y qué tipo de sellador lleva. En sí una lista muy completa que te aseguro te gustará. Bueno pues eso es todo amigos, espero les haya gustado. Si es así los invito a que me regalen un like para que más personas puedan ver el video. De igual forma compártanlo con sus amigos o familiares. Cualquier duda por favor háganmela saber en los comentarios y gustoso les ayudaré. Los invito a que se suscriban a mi canal para poder seguir subiendo más contenido. Y de igual forma activen la campanita de las notificaciones. Saludos y bendiciones. Saludos y bendiciones.